En casa de nuevo y siempre bien recibidos por el público vallense, la agrupación de rock ochentero Matute ha regresado para ponernos a rockear, cantar y bailar. La banda saltó al escenario con una entrada espectacular, acompañada de nubes de humo, luces de colores y explosiones de confeti, que hizo que el público gritara de emoción y mientras transcurría la noche, el ambiente se prendía más y más. Presentando su nuevo playlist de esta gira Party Monster, Jorge, Tana, Nacho, Pepe, Irving y Paco se mostraron muy alegres con los vallenses, quienes abarrotaron el teatro del pueblo de la Fenaguá. Los asistentes devolvieron el mismo cariño a la banda con muchos aplausos, gritos de emoción durante casi tres horas de música interrumpida. Cada canción que tocaron fue coreada con miles de voces, había entre el público personas de toda la edad que sin lugar a duda disfrutaron del gran show, de Matute, quienes aseguraron que pronto nos darán más noticias acerca de su gira por Latinoamérica. Con imágenes de Ignacio Barrientos e información de Iliana Tobar, El Periódico El Mañana.